Muy bien, 8 de la mañana con 23 minutos, estamos en vivo, en directo, haciendo la mañana de Canal Luz y estamos en contacto con Josías Rodríguez. ¿Cómo te va, Josías? Dios te bendiga. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bendicen. Buen martes para vos, ¿eh? Muchas gracias. ¿Cómo están las cosas? ¿Bien? Bien, bien, gracias, todo tranquilo. Por el momento, haciendo el deber diario... Atendiendo el deber diario, esa es la frase suya, está bien. ¿Qué quiere decir? Estoy trabajando. El deber diario. Correcto. Josías, pero hay varias cosas que hay que hacer, hay varios deberes diarios. Este es uno. Quizás hay que más tiempo te ocupa, pero hay otras cosas que son también deberes diarios, ¿no? Tenemos muchos deberes y muchas cuestiones que atender. Claro, claro. Bueno, Josías, ¿qué tenés preparado para nosotros? Danos una primera descripción del escrito. Esto sería como una sinopsis, como las películas. Ajá, sinopsis. No, no, el escrito no se llama sinopsis, pero, bueno, este escrito es romántico, este... Ajá. Uno de los primeros romántico, este es distinto, este es un romántico. ¿Quién lo tendría que escuchar, el que está enamorado? Sí, que está enamorado, bueno, que no lo copie, pero, este, bueno, yo lo escribí en su momento, en su momento, va, bueno, uno siempre está enamorado. Este, este es un escrito muy especial. Se llama Alcance. Vamos. Sí, dice así, Alcance. Puede que haya escuchado, que haya sentido amor. Puede que me hayan dicho que abandonaste las asperezas. Que cambiaste las espinas con unas rosas. Que tu alma está experimentando por primera vez amor. ¿Querrás casarte? Apérrate a ese sentimiento, sin soltarlo. Tómalo. No lo quites de ti. Se me estremeció mi alma al enterarme que tu corazón comenzó a reírse. Que empezó a amar sin un porqué. Es como cuando quien estaba triste consiguió gozo. Como cuando reaniman a un muerto, a alguien que murió por dos minutos. Sí, yo sé que en el pasado tu amor no importó y no te lo dieron. Fuiste dueña de un corazón solitario. Pero todo eso ya pasó. Apérrate a ese sentimiento. Apérrate al amor y no lo pierdas. Todos tenemos miedo al amar a la primera vez. Es cuestión de pisar la tierra y empujar el auto. Sé que tu corazón arrancará. Es como que su corazón estuvo muerto. Su alma flotaba en los aires sin encontrar consuelo. Bajó el sepulcro a esperar el cuerpo. Luego una fuerza lo hizo volver a mi vida. Apérrate a ese sentimiento. No lo pierdas. En el horizonte está el viento. La ruta vacía y toma el viaje. Tengo el deseo anhelante que tu alma antecerrante se colisione. Pero dejaré firmadas mis palabras. No quiero perderte. Estoy preparándome para ver si entro a la batalla. Ganaremos esta noche. Jugaré de vuelta. Quiero amarte hasta el fin. Espero que ya no haya dudas de eso. Si el amor es esto, está todo en la calle. Date a conocer si eso lo sientes. De mientras tanto, déjate ser. Guiar, entender. Por aquellos que entiendan. No sé qué pretenden tus caminos. Si hay colisión, todo avanza. Todo se detiene. Bajaremos de nuestros caminos. La risa será una escuela. Donde el estudiante tendrá gusto de habitar todas las mañanas sin temer al futuro. Usted deme mi medicina. Controle mi pulso. Cuando usted no esté, verifique que mi alma esté con usted. No llore, mujer fuerte. Usted ya consiguió todo. Consiguió su humor. Consiguió vencer. Y salvarse de la perdición. Mientras esperaba la vereda, no pierda la fe. Ni su forma de ser. No hay drama, ni historia. Ni historia. Sino que todo va en cámara lenta. Listo. Muy bueno, Josías. Muchas gracias. Muy bueno. Como siempre. Disfrutables todos. Este era más, como dijiste, del amor que tiene que arrancar, ¿no? Totalmente. Que tiene que arrancar. Josías, gracias por tu participación, por tu dedicación, aparte, ¿no? Que es muy importante. Sé que lo querés mucho a lo que estás haciendo. Que lo respetás mucho a tu corazón, a lo que pensás y lo ponés en escrito. Y eso no es fácil. Adhiero a eso. Me junto con ese sentir tuyo. Espero que sea de bendición también para la gente. Que es un momento donde le hagamos pensar en algo. Y podamos coincidir con alguien. Te dejo un abrazo, Josías. Bendiciones. Muchas bendiciones, mi querido. El deber diario. Atende el deber diario. Gracias. Gracias.